¡CASO CERRADO! BUENOS AMIGOS, ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA ESTE PRÓXIMO CASO DE HOY, QUE VAMOS A RECIBIR CON UNA CITA DEL MILITAR Y RELIGIOSO ESPAÑOL, IGNACIO DE LLOYOLA. ES SENCILLO, PERO MIRE QUE CLARO ESTÁ. QUIEN EVITA LA TENTACIÓN, EVITA EL PECADO. QUE PASEN LOS LITIGANTES. PORQUE LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PORQUE LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES EL ORGANIZÓ LA PILLAMADA SOLAMENTE PARA APROVECHARSE MI HERMANITA QUE ES UNA NACENTE SIN NINGUNA MALDAD. LA MUCHACHE SE VOLVE LOCA Y LA VERDAD, DE VERDAD, YO NO TOCÁ A NADIE. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. MÓNICA, TÚ ERES LA DEMANDANTE. EXPLÍCAME POR FAVOR QUIÉN ES MÁS. PORQUE LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. MIRA, DOCTORA, YO VINE AQUÍ PARA DEMANDAR A ESTE ESTÚPIDO INBÉCIL. BUENO PARA NADA. POR UNA SUBA DE 10.000 DÓLARES Y TAMBIÉN PARA QUE LO ECHEN DE MI CASA. PERO QUIÉN ES ÉL? PUES LE VOY A EXPLICAR. ES UNA SITUACIÓN MUY INCÓMODO, LA VERDAD, QUE ESTA VERGüENZA ME DA A VENIR AQUÍ. PERO PUS YO VENGO POR AYUDA, ¿NO? ESTE, LE CUENTO, ESTE ES UN ESTÚPIDO QUE ENAMORÓ MI MAMÁ EN ESPAÑA. MI MAMÁ SE LO TRAJO DE ESPAÑA. YA TIENE UN AÑO AQUÍ VIVIENDO EN ESTADOS UNIDOS. ME ESTÁ DICIENDO QUE ÉL EL NOVIO DE TU MAMÁ. SÍ, EL ESPOSO DE MI MAMÁ. SE CASARON. SE CASARON. OK. ENTONCES MI MAMÁ LE DIO PAPELES A ESTE, ABUSIVO, Y SE VINO A VIVIR ACÁ A ESTADOS UNIDOS, SE VINO A MI CASA. MI MAMÁ ESTABA VIUDA, MI MAMÁ ESTABA SOLA, ENTONCES ELLA EN UN VIAJE ALLÁ A ESPAÑA CON SUS AMIGAS PARA DIVERTIRSE, FUE Y ENDUO CON ESTE, ENTONCES YO. PERO QUÉ EDAD TIENE TU MAMÁ. MI MAMÁ TIENE 50 AÑOS. ¿Y ÉL? SE LLEVAN COMO 25 AÑOS. SÍ, PERO LA DAD NO TIENE NACÓN EN LA MURA. ¿TÚ TIENES 25 AÑOS? SÍ, COMO 25 AÑOS, SÍ. BUENO. TE DIO, ESTA VERGüENZA ME DA DECIR. OK. ENTONCES TU MAMÁ VIENE DE ESPAÑA CON SU NUEVO MARIDO, QUE ELLA LE LLEVA 25 AÑOS, SE Muda EN TU CASA. SÍ. OK. Y AHORA TÚ ESTÁS AQUÍ QUE QUIERES DESALOJARLO A ÉL Y QUIERES QUE TE PAGUE 10.000 DÓLARES. SÍ, YO LO HE PERDIDO TODO Y LE VOY A EXPLICAR POR QUÉ. A VEZ. ESTE ES UN MORBOSO. ¿CUÁNDO? YO TENGO UNA HERMANITA DE 16 AÑOS. YO SOY UNA PROFESORA EN UNA ESCUELA PRIVADA. SOY PROFESORA DE INGLÉS. UNA ESCUELA CON MUCHO PRESTIGIO. ENTONCES, ESTE, PUES YO, LE DIJO YO MUY PROFESIONAL, YO SIEMPRE HE HECHO LAS COSAS BIEN. Y ENTONCES DE UN TIEMPO PARA ACÁ, YO HE TENIDO UNA DISTANCIA CON MI HERMANITA. Y PUES YO NO SABÍA POR QUÉ, QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO Y EMPECÉ A NOTAR UN POCO RARA. Y ELLA VIVE CONTIGO? SÍ, ELLA VIVE CONMIGO. ¿NO VIVE CON TU MAMÁ? SÍ, SÍ, VIVE CON MI MAMÁ. TODOS VIVIMOS EN LA MISMA CASA QUE EL PAPÁ ME DEJÓ, NOS DEJÓ. ¿A QUIÉN? A MI MAMÁ Y A MÍ. O SEA QUE TÚ Y TU MAMÁ ESTÁN EN EL TÍTULO DE LA CASA. SÍ. CLARO, POR ESO ELLA VIENE CON EL MARIDO Y LO SIEMRA ALLÍ EN LA CASA. SÍ. ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? PUES MIRE, ESTE NO TRABAJA, NO HACE NADA. NO HACE NADA. Y YO, PUES POR VER FELIZ A MI MAMÁ, YO NI ME METO CON ELLOS, YO NADA MÁ HACE MI TRABAJO Y PUES YO CUIDAR A MI HERMANITA, ¿NO? PUES UN DÍA YO LLEGO A MI CASA Y SEIS DE LAS ALUMNAS DE LA ESCUELA DONDE YO TRABAJO, ESTABAN EN LA CASA TODAS BORRACHAS, DOCTORA. ENTONCES YO FUI A BUSCAR A ESTE ESTÚPIDO QUE ESTABA ENCERRADO ESTÁ PASANDO, ESTÚPIDO, TODAS LAS NIÑAS AQUÍ BORRACHAS, YO TRABAJO EN ESA ESCUELA, MI HERMANA VA A LA ESCUELA DONDE YO TRABAJO. ENTONCES YO FUI A TOCARLE Y LE DIJE, OYE, QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO, ESTÚPIDO, TODAS LAS NIÑAS AQUÍ BORRACHAS, YO TRABAJO EN ESA ESCUELA, MI HERMANA VA A LA ESCUELA DONDE YO TRABAJO. CLARO, ¿Y ENTONCES? ENTONCES, DOCTORA, PUES YO ESPANTANDOME, YO DIJE QUÉ ES LO QUE VOY A HACER, SI LLAMO A LA POLICÍA A MÍ ME VA A IR MAL, PUES YO SOY MAESTRA DE ESA ESCUELA, NO QUIERO PERDER MI TRABAJO, NO QUIERO METER A MI HERMANA EN PROBLEMAS, NO QUIERO METER A MI MAMÁ EN PROBLEMAS, PUES QUÉ HICE, BAÑAR LAS NIÑAS, LAS ACOSTÉ, ESTE, Y ENTONCES YA AL OTRO DÍA FUIMOS A LA ESCUELA COMO SI NADA HABÍA PASADO. ENTONCES, ESTE, OBVIAMENTE, PUES YO LE DIJE A MI MAMÁ, PERO MI MAMÁ NO ME CREE NADA NUNCA, SIEMPRE LO VE CON OJOS DE AMOR A ESTE ESTÚPIDO, BUENO PARA NADA, MANTENIDO, MANTENIDO, QUE ES UN MANTENIDO A LAS, Y SABES QUE ME DA TANTA TRISTEZA DOCTORA, PORQUE MI MAMÁ, MI MAMÁ ES UNA PERSONA MUY LINDA, MUY DULCE, Y PUES PERDIMOS A MI PAPÁ HACE MUCHO TIEMPO Y SE QUEDÓ, CÁLLATE, CÁLLATE, CÁLLATE. PORQUE YO SOY EL HOMBRE DE LA CASA Y ME DA TODA LA ATENCIÓN A MÍ. QUÉ ES LO QUE TE PASA A Í? QUÉ ES LO QUE TE PASA A Í? QUÉ ES LO QUE TE PASA A Í? QUÉ TE PASA? NO, NO HE TERMINADO, YO NO SÉ LO QUE LE PASÓ A ÍA TODA MÍA. ENTONCES, YO ESTABA TRABAJANDO EN LAS CLASES, TODO BIEN, PUES QUE ME VOY ENTERANDO EN EL RECESO, QUE HAY UN VIDEO CIRCULANDO, DOCTORA, EN MI ESCUELA, YO SOY MAESTRA. ¿DE QUÉ ES EL VIDEO? PUES UN VIDEO MUY PROVOCATIVO, CONTROVERSIAL, DE MI HERMANITA, SEMIDESNUDA, ES MÁS DESNUDA, ESTE SE APROVECHÓ DE MI HERMANITA, QUE ESTABA TODA BORRACHA, PERO APARTE DE ESO, YO YA HABÍA NOTADO A MI HERMANITA UN POCO RARA, LE DIGO ASÍ COMO QUE YA SE CREÍA MUY MUJER, EMPECÉ A PREGUNTAR, INVESTIGAR, QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO. UN TAL PABLO, UN PABLO, ESTE ESTÚPIDO ERA EL MÉNDIGO PABLO. PERO SE LLAMA PABLO. ES UN APODO QUE MI HERMANITA LE PUSO PARA QUE NADIE SE DIRA CUENTA DE QUIÉN ERA EL PABLO. PERO ENTONCES TU HERMANITA ESTÁ COMO ENAMORADITA DE ELLA. SÍ, COMO UNA OBSESIÓN, UNA OBSESIÓN. PERO ELLA SOLA, ELLA SOLA. CÁLLATE. ELLA SOLA. TIENE COMO UNA COSITA CON ELL. SÍ, SÍ. ENTONCES. PASÓ ALGO. PUES MIRE. Y QUÉ CONSECUENCIAS TUVIESTE EN EL TRABAJO POR EL VIDEO. PUES YO PERDÍ MI TRABAJO Y AHORA PERDÍ TODA MI CREDIBILIDAD COMO MAESTRA. NO ME QUIEREN CONTRATAR EN NINGUN LADO. CLARO. YO HE PERDIDO TODO. TANTO TRABAJO QUE ME HA COSTADO EN ESTE PAÍS. OK. TENER UN TRABAJO BUENO PARA QUE ESTE BUENO PARA NADA ME VAYA QUITAR TODO. BUENO. Y TU HERMANITA QUE CONTRIBUYÓ. MUY BIEN. PERFECTO. OK. ¿CÓMO RESPONDE? ELLA QUIERE 10.000 DÓLARES Y DESALOJO. BUENAS TARDO, DOCTORA. LO PRIMERO QUE TODO YO RESPONDO A LA DEMANDA DE LA INDIVIDUAL ESTA. ESTÚPIDO. DE LA SIGUIENTE MANERA. YO SOY UNA PERSONA EDUCADA CON QUITERIOS. OBVIAMENTE YO NO TENGO NECESIDAD PORQUE YO ESTOY ENAMORADO DE LA MAMÁ DE ELLA. ENAMORADO ES UN INTERESADO. NADA MÁS PARA LOS PAPELES. BUENO. LA HERMANA DE ELLA. ES UNA NERDA. ME DICE QUE SI POR FAVOR ME LA DEJA HACER UNA FIESTA EN LA CASA. QUIERE SER POPULAR PORQUE EN ESTOS TIEMPOS LA GENTE QUIERE SER POPULAR. YO ENTIENDO ESO. ENTONCES YO LE DOY PERMISO A LA NIÑA PERO YO ME METO EN MI CUARTO PARA NO TENER NADA QUE VER EN ESA FIESTA. PERO COMO TÚ LE DAS PERMISO A LA NIÑA PERO NO HABLAS CON LAS OTRAS MUJERES QUE SON LAS QUE REALMENTE TIENEN LA CONECCIÓN LEGAL. YO SOY EL ESPOSO. ERE ES UN IDIOTA. VOY A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA ERE ES UN IDIOTA. EL ESPOSO. EL HOMBRE DE LA CASA. ESPOSO. ESPOSO SE GANA EN LA VIDA. PREGUNTALA MUJER. SABES CÓMO SE GANA. PREGUNTALA MUJER. ACTUANDO UNO COMO TIENE QUE ACTUAR. COMO UN HOMBRE. COMO UN ESPOSO. RECESO REGRESAMOS. ME MANOCIÓ TODA, DOCTORA. Y ME DESPERTÉ EN EL SUELO, DESNUDA, EN UN CHARCO DE SANGRE DE TEQUILA. ME ROBO LA VIRGINIDAD. BIEN QUE TE GUSTO. ME ROBO LA VIRGINIDAD. BIEN QUE TE GUSTO. CASO CERRADO. CASO CERRADO. MÓNICA DEMANDA A SU PADRASTRO MICHAEL. SÍ. SE QUEDARON BOQUE ABIERTOS. SÍ. ESTE ES EL ESPOSO DE SU MAMÁ, QUE TIENE 25 AÑOS. ELLA TIENE MÁS O MENOS 25 TAMBIÉN. EXIGUE LA SUMA DE 10.000 DÓLARES ELLA TIENE 16 AÑOS. Y UN DESALOJO INMEDIATO DE ESTE HOMBRE, DE SU CASA. PERO EL TEMA ES QUE LA CASA ES DE ELLA Y DE LA MADRE. Y LA MADRE SE CASÓ CON EL CHIQUILLO. AQUÍ YA TENEMOS UN CONFLICTO SERIO. OK. MÓNICA TIENE UNA HERMANA TAMBIÉN DE 16 AÑOS. ESTA CHIQUILLA VA A LA MISMA ESCUELA DONDE ELA ERA MAESTRA. UN DÍA LLEGA A SU CASA Y ENCUENTRA 6 O 7 COMPAÑERITAS DE CLASE BORRACHAS EN PAYAMAS ESTÁ MANTENIENDO UNA PILLAMADA O UN PILLAMA PARTY. ELLA DIJO, ¿Y ESTO QUÉ COSA ES ESTA CHIQUILLA BORRACHA? ¿QUÉ PASÓ? QUÉN ESTÁ SUPERVISANDO? VA AL CUARTO Y SE ENCUENTRA QUE EL TIPO ESTABA ALLÍ ACOSTADO EN LA CAMA MUY RELAJADO. EL DÍA SIGUIENTE VA A TRABAJAR Y SE EMPIEZA A SE FORMAN UNA ALGARABÍ ALLÍ EN EL TRABAJO Y ALGUIEN HABLA DE QUE HAY UN VIDEO Y EN EL VIDEO APARENTEMENTE HAY COSAS INAPROPIADAS DE SU HERMANITA DE 16 AÑOS Y DE ALGUNA MANERA INVOLUCRADO A ESTE HOMBRE. AHORA, POR QUÉ NO HABLASTE CON LA MADRE O CON LA HERMANA MAYOR Y LE DIJISTE MIRA ESTA CHIQUILLA QUIERE TENER UNA FIESTECITA USTEDES LO PERMITEN QUIEN VA A SUPERVISAR COMO PUEDO YO AYUDAR A VER. YO LE VOY A DECIR PORQUE NO LO DICE DOCTORA. POR QUÉ? NO LO DICE PORQUE ELLA ME PIDÓ A MÍ EL FAVOR. PARA MÍ ERA COMO UN VOTO DE CONFIANZA PARA SENTIRME MÁS AMENO EN LA CASA YA QUE ELLA LE METE COSAS DE MÍ A LA HERMANA PARA QUE LA HERMANA NO ESTÉ TAN ENAMORADO Y AHÍ SÉ QUE ESTÁ PORQUE ES POR ELLA SOLA. UDEDES ESTÁ VIENDO LA DIFERENCIA ENTRE UN HOMBRE MADURO DE 25 Y UN CHIQUILLO DE 25. INTERESADO. A VER, ESE TIPO DE PARTY TÚ LO HACÍAS CUANDO ERA JOVENCITO TÚ TAMBÉN. LA VERDAD ES QUE YO VENGO DE ESPAÑA Y EN ESPAÑA YO ERA MODELO Y ERA ORGANIZADOR DE PIJAMA PARTY TAMBÉN. ENTONCES PERO ERA TODO CONSENTIZADO Y TENÍAMOS 18, 18, 17 AÑOS TOMAMOS CERVEZA, TODO, TRABAJO CIGARRIOS, PERO ERA TODO NORMAL, ÉRAMOS JÓVENES. ENTONCES YO ME REGRESÉ PARA ACÁ EVITANDO PRECISAMENTE INVOLÚCARME EN ESE TIPO DE COSAS. POR QUÉ? SIMPLEMENTE POR COSAS DE LA VIDA QUE PASAN ENTONCES ACÁ TEÍMAS TRANQUILO CON MI ESPOSA Y RELAJADO Y NO TENÍAN NINUN PROBLEMA. PERO LA HERMANA DE ELLA. PERO TE ESTÁBAS ESCAPANDO DE ALGO DE ALLÁ, NO? TE ESTÁBAS TRATANDO DE ALLEJAR DE ALGO ALLÁ EN ESPAÑA. NO, NO ME ESCAPÉ DE NADA. DOCTOR, YO TENGO PRUEBAS QUE SÍ, QUE ESTE ESTÚLPIDO. SINÓ QUE SIMPLEMENTE ME VÍN A VIVIR A CÁ Y ME GUSÓ EL PAÍ Y ME CASÉ CON LA MAMÁ DE LA MUCHACHA Y YA. OYE, EL VIDEO ESE FAMOSO, TÚ LO TRAJISTE. YO TENGO EVIDENCIAS, YO TENGO PRUEBAS. DEL VIDEO, PERO EL VIDEO LO TIENES. SÍ, YO TENGO VIDEO Y LO TRAJE HOY PARA QUE USTED LEA. EL QUE TE CAUÓ A TI EL PROBLEMA. MUY BIEN. BUENO, VAMOS A VER EL VIDEO, SEÑOR DIRECTOR. MÍA, NO LO QUIERES VER. NO LO QUIERES VER. NO LO QUIERES VER. AQUÍ ESTÁN. AQUÍ ESTÁN. PERO YO, MAMÁ, MÍ. NO SE PUEDE. NO SE PUEDE. NO 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 PUEDE. RELÁN. 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 TRÚPIDO. NO PUEDE. ELLA. ELLA. MÍRELO. ME ESTOY NEGANDO SI ESTÁS VIENDO. ESO ESTÁ MAL. LA MENTE. YA YO NO TE QUIERO. O SEA QUE LA QUISISTE EN ALGÚN MOMENTO. SIMPLEMENTE LE ESTOY DICIENDO ALGO PARA QUE SE ALEJE EN EL MOMENTO. PORQUE NO LA QUERÍA HACER MOLESTAR. ASÍ. ASÍ. PERO MIRASTE BASTANTE. OBVIAMENTE SI SE ME PONEN DE FRENTE. ALGO QUE VOY A HACER. PORQUE MIRA QUÉ SENCILLO. QUÉ FÁCIL. TODO ES TAN FÁCIL. YO SÉ. PERO LA GENTE ESTÚPIDA NO LO VE. MIJITA. YO ME VOY PARA MI CUARTO. PORQUE TÚ ERES UNA FRESCA. UNA ATREVIDA. UNA COCHINA. Y YO NO VOY A ESTAR AQUÍ. ESTABA BORRACHA. LA NIÑA. TODAS LAS NIÑAS ESTÁBAN BORRACHAS. TESTIGO DE LA DEMANDANTE, POR FAVOR. ESO NO ES ASÍ. NO. NO ES ASÍ. YO TAMBIÉN TENGO TESTIGO. PERO MIRA QUÉ FÁCIL. YO LO DEMOSTRÉ. MIRA QUÉ FÁCIL YO LO DEMOSTRÉ. ESO ES UN HOMBRE. YO LO HICE. UN HOMBRE HACE ESO. BUENAS TARES DOCTORA POLO. TU NOMBRE CUÁL ES? MI LAMÓ RAQUEL Y VENGO DESDE ESPAÑA PARA QUE ESTE DEGENERADO SE PUDRE EN LA CÁRCEL. YA LO TÚ Y YO PASÓ. SE VOY A CONTAR EXACTAMENTE LO QUE ME DIJO. YA LO TÚ Y YO PASÓ. NO HA PASADO. SÍ PASÓ. SÍ PASÓ. DOCTORA CUANDO YO TENÍA 15 AÑOS ÉL ME INVITÓ A SU APARTAMENTO CON EL PRETEXTO DE CONSEGUIRME UN CONTRATO DE MODELACI. EN ESPAÑA. EN ESPAÑA. YO NO BEÍA. ME OFRECIÓ ALCOHOL. LE DIJE QUE NO. ÉL ME DIJO QUE SI NO BEÍA DEL CONTRATO. POR LO TANTO ME DIO CHUPITO TRAS CHUPITO TRAS CHUPITO. Y ESOS CHUPITO SON MORTALES. BUENO DOCTORA. DEJAME ENSEÑARTE EXACTAMENTE LO QUE ÉL ME HIZO. ESTE DEGENERADO ME EMBORRACHÓ Y SE TOMÓ VENTAJA DE MÍ. ME ECHÓ EL ALCOHOL ENCIMA, DOCTORA. Y CUANDO EMPECÉ DE PERDER LA CONCIENCIA ME MANOCIÓ TODA DOCTORA. Y ME DESPERTÉ EN EL SUELO, DESNUDA EN UN CHARCO DE SANGRE Y TEQUILA. BIEN QUE TE GUSTO. ME ROBÓ LA VIRGINIDAD. BIEN QUE TE GUSTO. Y NO LLAMAS A LA POLICÍA. DOCTORA, SE ESCAPÓ DE ESPAÑA. NO LO PUEDE ENCONTRAR MÁS. ELA NO TIENE CREDIBILIDAD EN LO QUE ESTÁ DICIENDO. SI ERES UNA LOCA. ¿QUÉ CREDIBILIDAD DE QUÉ? PERO SI YO NO LA CONOZCO A ELLA. BUENO, PUES. PARA QUE SEPA QUE LO QUE DICEN NO TIENE SENTIDO. PERDÓNAME. PERO TÚ TE LARGASTE DE ESPAÑA POR ALGO. QUÉ HACES AQÍ? POR UNA JUSTICIA. TÚ TIENES TESTIGOS, POR LA MUJERCITA VINOS. SI TÉMITO TESTIGOS. POR ALGO. SI. LLEGARON. ¿Tú cómo te llamas? Buenas tardes, doctora. No, no, ella. Buenas tardes, doctora Polo. Me llamo Ivette. ¿Y usted, señora? Lucía. ¿Y usted es la mamá de estas muchachas? Sí. ¿Y la esposa de este...? De mi hermoso. ¿Su hermoso? Sí. Él es mi esposo. Sí, espérese, espérese. Y le da vergüenza. Voy a hacer un pequeño receso para que usted... Claro que tu mamá... Primero yo refrescarme un poco para saber qué es lo que... ¿Qué es lo que usted ha hecho acá? ¿Qué pensó usted en todo esto? ¿Cómo usted desarrolló esta película en su mente? Bueno... No, no, pero me lo vas a decir después del receso. Ok. Regresamos enseguida. No se vayan. Pues él me pide que le enseñe, pues que le enseñe mi cuerpo para ver cómo estaba mi mamá a los 16 años. ¿Cómo es? Fue a mi cuarto y después a buscarme. Después a lo de la refrigeradora ya fue a mi cuarto. Amo a mi esposo. Más que a tu hija. ¿No habla así? Sí. Casos cerrados, cerrados. La disfunción familiar a veces uno la interpreta como cosas bien, no sé, criminales, horribles. Pero un miembro de la familia, antes de tomar pasos en la vida, tiene que pensar cuidadosamente cómo puede sembrar y llevar la disfunción a su hogar con un solo paso. Y aquí lo vemos en este caso. Aquí está Mónica demandando a Michael, que es el marido de su mamá y tiene 25 años. La mamá le dobla la edad. Ella fue a un viaje a España y se enamoró del chiquillo y lo trajo de España, que venía con Candela en el trasero, porque tenía ahí un enredo legal bastante feo. La señora que tiene dos hijas, una de 25, que era maestra de una escuela, y una de 16, que es candelita también, la chiquilla le pidió al padrastro que quería hacer una pijamada en su casa. Mire, no le pidió a la mamá permiso ni le pidió a la hermana, que son las dueñas de la casa. Y claro, él para ganarse su confianza. Le dijo que sí. Tres, seis o siete chiquillas de la escuela donde ella era la maestra fueron, se emborracharon y alguien grabó un videíto de la hijita chiquita acosando sexualmente al padrastro. Correcto. Y él ahí parado. Me asustó. Y ahí, tranquilito, tranquilito, mirando la mercancía. ¿Qué voy a hacer? Grabaron el video, lo propagaron, la escuela se enteró, la echaron a ella. Ella ahora quiere 10 mil dólares y que él desaloje su casa. ¿Y dónde lo voy a sacar? Pero la casa. ¿Y dónde lo voy a sacar? Tu mujercita te lo da porque te quiere tanto. Ah, bueno, está bueno, tu mamá entonces, ¿pa' qué sé? Porque te quiere tanto. Traicionera. Le molesta como estoy haciendo la caracterización de este caso. ¿Sabes por qué le puede molestar? Porque yo creo que usted tiene una gran responsabilidad en lo que está pasando aquí. Todo en la vida no es amor, querida amiga. Déjale explico, doctor. Y especialmente cuando una tiene una hija de 16 años con ese cuerpo, que se va a buscar un marido usted de 25 y si se lo busca usted sabe lo que hace. Usted se muda solita con él. Ajá. Solita con él para que nadie ni se lo mire, ni se lo toquen, ni se le desnude enfrente a él. ¿Usted vio las imágenes señora? Sí. Y le parecieron bonitas. Claro que no. Claro que no. Pero la resbalosa es mi hija. Ay, no. ¿La babosa es tu hija? La babosa. Mire, déjale explico. Mi hija es una resbalosa. Ajá. Se le resbala a él. Está mojada. Está mojada. Escuchamos. Él. Señora, él se pudo haber ido esa noche de allí. Ella es una resbalosa. La ve chiquita, pero picosa. ¿Sí? Esa es tu hija. Sí, es mi hija. Pero yo amo a mi esposo. Más que a tu hija. Mi mamá habla así. Sí. ¿Más que a tu hija? Sí. Yo quiero que ahora que cuando cumpla sus 18 años se vaya de la casa junto con la otra. Que te largues. 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 Provocadora. Yo no puedo entender este mundo en que estamos viviendo. ¿Como una madre viene aquí a hablar así de su hija? O sea, deslárgate de aquí. PERO UN PL QUE CONOCIÓ HACE POCO EN UN VIAJE QUE VIOLÓ A ESTA CHICA. NO. 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 NO LO VES? EL ME AMA. REACCIÓN A LA MADRE QUE RITONA. Y NO TE AMA. A ME MENTISTE. 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 VEN TÚ AQUÍ. Y TÚ NO TIENES NADA QUE DECIR. APARTE DE QUE TE GUSTA EL ESTÚPIDO ESTO. DIL LA VERDAD. YO VOY A EXPLICAR LO QUE PASÓ. DIL LA VERDAD DE LA VIRDAD. BUENO QUE CREO SEGURA UN PISCUMO A ESO. MIRE, PUES, COMO SABE, MI HIERMANA Y MI MAMÁ SE VAN PORQUE ELLAS TRABAJAN. PUES MENCÓ DE QUE HICIERA UNA PIJAMADA. LA AGRADECÍA. LLEGÓ DE LA TIENDA. LLEGÓ CON DOS BOTELLAS Y CIGARRILLOS. Y DE MARIGUANA TAMBIÉN. LOS PUSO EN LA COCINA. Y DIJO, PES, QUÉ MáLO QUE TODAVÍA NO TIENEN 21 AÑOS PORQUE USTEDES SE PUDIERAN DIVIRTIR MUCHÍSIMO COMO YO. Y ENTONCES DIJO, PERO SI USTEDES LOS AGARRAN O LO HACEN, PUES YO HAGO COMO QUE YO NO VI, COMO SI NADA, O SEA TODO ASÍ, ¿NO? ENTONCES ÉL LO PUSO AHÍ, NOS DIJO QUE NO, PERO, PERO CLARO, ÉL SÍ QUERÍA QUE LO HICIÉRAMOS. NO, DOCTORA, ESTAS DOS SON RESBALOSAS. NO, ÉL SAÍA, CLARO QUE LO ÍBAMOS A HACER, NO, ES UNA PERSONA, ENTONCES ESTÁBAMOS EN LA SALA BAILANDO Y ENTONCES YO VOY A LA COCINA Y AHÍ LO ENCUENTRO A ÉL EN EL REFIGIERADOR Y ENTONCES ÉL ME PIDE QUE LE ENSEÑE MI CUERPO LA DIFERENCIA DE MI MAMÁ Y YO, QUE ÉL QUERÍA VER MI CUERPO PARA VER CÓMO ESTABA MI MAMÁ A LOS 16 AÑOS, ÉL ME LO PIDIÓ A MÍ Y SE VE EN EL VIDEO. PERO QUE ESÁ EL NIEURA A LOS 16 AÑOS, ERES ENTONCES, ES UN TURIPADO Y ESTABA UN NIÑA, ES UNA NIÑA. FUE A MI CUARTO Y DESPUÉ A BUSCARME, DESPUÉS DE LA REFRIERADORA, FUE A MI CUARTO. EL SIEMPRE ME HA BUSCADO A MÍ. SIEMPRE ME HA BUSCADO A MÍ. Y PUES CLARO, DEGÓN NOS, NO, 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 NO. LLEVAN A LA CÁRCEL. NO, 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 ELLA ME LO QUIERE QUITAR. ELLA ME LO QUIERE QUITAR. ELLA ME LO QUIERE QUITAR. PORQUE YA ES MÍO. SEÑORA, SEÑORA. Usted es una ridícula. PERDÓNENME. YO QUEDÉ VIUDA DESDE MUCHOS 20 AÑOS. PERDÓN. PERDÓN. PORQUE YO SIEMPRE QUE ESTAS PILLAMADAS. PORQUE YO SIENTO QUE ESTAS PILLAMADAS SIEMPRE TIENEN UNA TRASTIENDA. POR ALGO LOS CHICOS LES GUSTA HACER PILLAMADAS. AUNQUE CASI SIEMPRE SON TODAS CHICAS DEL MISMO SEXO O CHICOS. LOS VAROLES NO HACEN PILLAMADAS. TAMBÉN SE ESTÁ PONIENDO DE MODA. PERO SÍ QUE ELLAS TRATAN DE REUNIRSE MÁS. PERO BUENO, YO CREO QUE PODRÍAMOS DECIR QUE AMBOS LO ESTÁN HACIENDO. ESTÁN MUY DE MODA. PERO DOCTORA, DETRÁS DE TODO ESO LO QUE HAY ES UN INTERÉS, UNA INQUIETUD POR DESCUBRIR EL MUNDO ADULTO, POR PROBAR AQUELLO QUE EL MUNDO ADULTO LES VA A OFRECER DENTRO DE POCO. PUES EL ALCOHOL, EMPIEZAN A HABLAR DE SEXO, FUMAN. O VEN COSAS PORNO. EL PROBLEMA ESTAMOS EN UN MUNDO DE TECHNOLOGÍA DONDE SE ESTÁN GRABANDO VÍDEO Y SE ESTÁN SUBIENDO A LAS REDES. LO QUE PASA EN ESA FIESTA EN UN MOMENTO PUNTUAL NO SE QUEDA AHÍ, SINO QUE OCURRE LO QUE HEMOS VISTO AQUÍ. MIRE, YO NO TENGO NINGUNA OBJECIÓN ENTRE RELACIONES DE PERSONAS CON DIFERENCIA DE EDAD. PERO SI TENGO OBJECIÓN A QUE EL ADULTO DE LA RELACIÓN SE CIEGUE AL PUNTO DE ESTA SEÑORA. DOCTORA, YO VE DOS COSAS AQUÍ. UNA, LA MAMÁ CREO QUE ESTÁ CAYENDO EN UNA NEGLIGENCIA EN SUS FUNCIONES PARENTALES COMO MAMÁ, PORQUE NO ESTÁ PROTEGIENDO QUE ESTE HOMBRE ESTÉ ABUSANDO DE SU HIJA, DE ALGUNA MANERA LO ESTÁ CIEGA ES. ESTÁ CIEGA CON ESTE AMOR. NO, PERO UNO SE GARSE A LOS 50 AÑOS CON UN AMOR ASÍ, ESO QUE HAY UN FALLO MENTAL TAMBÉN. Y LO OTRA DE LAS COSAS, DOCTORA, DÉJEME QUE LE DIGA. SILENCIO, Usted NO AMA A NADIE, NO SE AMA A USTED. EN ESTOS PIJAMA PARTYS, HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO CON QUIÉL ES LA PERSONA RESPONSABLE QUE SE QUEDA AL CARGO DE ESAS ADULLECEMES. ES LA OTRA, ES INAPROPIADO PARA HACERLO. Y NO SOLAMENTE ESO, LES OFRECIÓ EL ALCOHOL PARA QUE ELLAS SE DESINHIBIDERAN Y PUDIERAN TENER ACCESO, LUEGO ÉL PUEDE PONER OTRAS ESCUSAS COMO HA PUESTO, NO ERA ELLA, PERO LE HA SEDUCIDO DE MANERA INDIRECTA Y YO LO HE VISTO CLARAMENTE EN ESE VÍDEO. CLARAMENTE SE VIÓ. HAY CAUSA PROBABLE PARA DETENER A ALGUIEN EN LO QUE OCURRIÓ EN ESTA FIESTA. BUENO, EN ESTE MOMENTO PODEMOS INICIAR UNA INVESTIGACIÓN. NO SE PUEDE HACER UN ARRESTO EN ESTE MOMENTO, PERO SÍ ENTERVISTAR A LOS MUCHACHOS UN POCO MÁS, QUIZÁ HACER UN ANÁLISIS DE SANGRE, AÍ SI TIENES DROGA EN EL SISTEMA, IR A LA CASA, COLECCIONAR EVIDENCIA Y ENTONCES SÍ SE PUEDE HACER UN ARRESTO. NO ES LA PRIMERA VEZ QUE HA VISTO ESTO UN CASO EN QUE LA MADRE TRAE UN HOMBRE MÁS JOVEN A LA CASA Y EMPEZÓ A USAR DE LA NIÑA Y LA MADRE QUIEN ESCOGE, EL HOMBRE POR TENER EL MACHO AL LADO. ES BIEN TRISTE DICIRLO, PUES ES ASÍ. ES UNA LÁSTIMA QUE NO PODAMOS HACER EL ARRESTO HOY MISMO PORQUE ME HUBIERA AYUDADO CON EL DESALUJO, PERO BUENO, QUÉ SE VA A HACER, HACEMOS LO QUE PODEMOS EN LA DECISIÓN DEL CASO. Y TÚ TODAVÍA APOYES A ESTE HOMBRE QUE HABLA HACIA TU HIJA. SÍ PORQUE SON UNA RESBANOSA. TÚ NO TE RESPETAS A TI MISMA. EL DÍA QUE TE DESPIERTE Y TE MIRES AL ESPEJO Y TE DES CUENTA EL PAPEL DE RIDÍCULA QUE HAS HECHO, TE VAS A ARREPENTIER. TE CONCEDO LA DEMANDA, TE MUDAS CON TU MACHITO A UN DEPARTAMENTO. YO NO ME AMO. PORQUE EN EL DEPARTAMENTO DONDE VIVE ELLA SE VA A QUEDAR LA HERMANA VIVIENDO CON ELLA Y TÚ TE VAS CON TU MACHITO. A OTRO SITIO. HE DICHO CASO CERRADO. SEA CORTEJANDO CON CUIDADO, EDÚQUESELO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE ELLOS AMPALE DE ESTA LOCURA QUE ESTAMOS VIVIENDO, SEÑORES. GRACIAS. FUE UNA PERSONA CORRECTA, ÍNTEGRA, PULCRA. MENTÍ. ¿CUÁN DE YO MENTÍ? VALORES FAMILIARES. TÚ TIENES EL CUESTIONARIO SÍ, AQUÍ LO TENGO COMO EVIDENCIA.